El segundo de los casos nos llega de parte de Antonio Adas Monteo. Antonio tiene una inquietud que está generada por las fotos extraordinarias que se han pedido para un caso de emergencia. El segundo de los casos nos dice que no son mejoras, que no se trata de envejecimiento, de nada superficial, sino que es un hidroneumático que se encuentra en mal estado, que se ha venido remendando, que le han colocado soldaduras y parches en varias oportunidades y que en algún momento tiene el riesgo de colapsar. Y esto va a dar como consecuencia que no van a tener la capacidad de distribuir el agua a los vecinos. El segundo de los casos nos dice que en su condominio se pretenden realizar unas cuotas para cubrir esta emergencia, destinadas a sustituir este hidroneumático. Y que ellos no desean incluir estos costos dentro del aviso de cobro, porque no todos tienen la misma capacidad de pago y va a evitarse el atraso en los pagos ordinarios. Y la pregunta que nos hace el señor Antonio es si es legal distribuir las cuotas por unidad habitacional y si es necesario realizarlo por alíquota. Realmente son tres preguntas las que nos hace el señor Antonio. Si se puede hacer en partes iguales y además de eso se puede realizar este cobro fuera del aviso de cobro. Y además de eso, la otra pregunta que veo en su explicación, si es necesario consultarlo con la comunidad de propietarios. La decisión de hacer el cambio no debería ser consultada por la comunidad de propietarios porque entiendo que es una emergencia. Si no se realiza la restauración, indudablemente, que va a colapsar y van a quedar todas las personas sin la posibilidad de tener agua. Entonces, en estos casos, el mismo artículo 21 nos da la solución. Dice que cualquier propietario o el administrador puede realizar una reparación de emergencia cuando nosotros comprobamos justamente que es un acto de urgente reparación o conservación, como en este caso. No tendríamos que consultar si se repara o no, pero si hay que hacer, si hay que sufragar un dinero para hacerlo, si necesitamos que la comunidad de propietarios indique. ¿Intribuirlo en el aviso de cobro? Yo siento, yo siento, estoy segura y así nos dice la ley que es obligatoria. No debemos, bajo ningún concepto, incluir cotas extraordinarias fuera de la vista de cobro. ¿Por qué? Porque justamente el aviso de cobro es el instrumento que nos da la ley para poder hacer el pago obligatorio. Hay una disposición de la ley de propietario que dice que hace fe contra el moroso el aviso de cobro, o sea, lo que yo indique en el aviso de cobro, en eso que llamamos el recibo de condominio, y el acta o el acuerdo que se haya producido. En los casos de emergencia no va a haber acta, pero va a haber una comunicación de la administración o la junta de condominios explicándonos junto con el presupuesto urgente de reparación qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que justifica y soporta el cobro a un deudor. Y segundo, que yo pueda incorporar eso en el aviso de cobro. Si las personas no me cancelan voluntariamente, obligatoriamente yo tendría que presentar esos avisos de cobro para presentarlos en un tribunal. Y si no los he incluido, no tengo cómo cobrar, no tengo cómo hacer efectivo ese cobro. Entonces, ¿cómo hacemos para incluirlo en el aviso de cobro y que la gente no se retrase? Bueno, decirle a todas las personas que a partir del mes de noviembre, por decirles un ejemplo, se va a incluir una cota extraordinaria para el pago del dictumático porque no se tiene el dinero. O si ya se tuvo el dinero para reponerle a quien lo haya reembolsado. Y que si la persona paga sus gastos ordinarios, se va a tomar como un abono de ese mes y va a quedar pendiente la cota. Eso hay que manejarlo de una forma bastante práctica. Hacerlo del conocimiento de los propietarios. Informar cómo es el tema de los abonos a los meses y va quedando el saldo. Porque a veces las personas no pagan completo, porque no tengo cómo pagar la cota completa. Pero sí puede pagar los gastos ordinarios. Y en los casos que tengan los sistemas automatizados, pues conversar con el proveedor del sistema y ver la posibilidad de que se pueda hacer. Entiendo que hay sistemas de software que no permiten pagos parciales. Y si los permiten, no le van a dar la solvencia. Van a seguir como deudores. Entonces consultemos con nuestro proveedor del sistema de software para ver si lo podemos hacer de esta manera. Pero no dejen de incluirlos en los avisos de cobro. Porque ya vemos que el aviso de cobro es un título ejecutivo. Y un título ejecutivo es un documento legal. Así como un cheque. Como una letra de cambio. Que cuando lo presento en el tribunal, inmediatamente el juez de la causa admite una orden, un embargo preventivo. Nada más que por tener el aviso de cobro. Ni siquiera llama para preguntarse si la ley es real o no es real. Porque ya es un asunto que debe atender el demandado. La importancia que tenemos nosotros con los avisos de cobro es fundamental. Y no podemos dejar de incluir ninguno de los avisos de cobro. Cuotas de condominio fuera del aviso de cobro. En primer lugar, no son legales. Por lo que les estoy explicando. Y en segundo lugar, que al momento de conciliar las cuentas, nos va a faltar una información. Porque no vamos a tener ese gasto incluido dentro de ese documento informativo. Como es el aviso de cobro. Vamos a recordar un poquito. O les queremos decir. Que la licenciada Norca Baís. En unos audios estupendos. Nos dicen que son seis los elementos fundamentales para informar acerca de la salud del condominio. Y uno de esos es el aviso de cobro junto con el corte del mes para hacer la conciliación bancaria. Entonces, si nos falta ese elemento en el aviso de cobro, van a haber algunas cuotas que nosotros no vamos a poder conciliar satisfactoriamente. Es un tema de una buena práctica administrativa que debe ser seguida por todos los copropietarios. Así que de esta manera le damos respuesta al señor Antonio Adas a esta inquietud que nos envía al servicio de atención gratuita de micondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!